Buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a otro episodio más de su canal Vive en Theory. En esta ocasión continuando con la serie de revisión de relojes vintage pues quería presentarles en un vídeo cortito un reloj que tiene que tiene mucho significado para mí. Este reloj en concreto fue propiedad de mi abuelo y que lo llevó durante durante muchos años y bueno actualmente pues pues aún sigue en funcionamiento. Como pueden observar se trata de un reloj de la marca Exactus. Este reloj más o menos está fechado a partir de 1945. Antes no puede ser porque esa fecha de 1945 es la fecha de fundación de la marca y yo lo calculo aproximadamente pues entre el 45 y principio de los años 50 por fotos que he visto de mi abuelo que lo llevaba. Como pueden ver es un reloj cuadrado muy pequeño de los tamaños que se llevaban en aquella época y bueno presenta un un chapado en en oro un dorado que desafortunadamente pues ha perdido gran parte de del dorado como pueden observar con el uso porque sí que verá que mi abuelo le dio bastante uso pero quitando ese detalle la verdad es que el reloj funciona perfectamente. Como les digo un reloj cuadrado de los que estaba muy de moda en aquella época con un estilo art deco y bueno pueden observar la carátula que está bastante bien conservada. Recientemente le pulí el cristal que no se lo había pulido nunca tenía multitud de arañazos superficiales y bueno con el poli watch ese tipo de arañazos pues sale bastante bien. Pueden observar la carátula de color blanco, la numeración de tipo arábiga, son números que están pintados sobre la sobre la carátula, también en color dorado y como pueden observar también pues debajo de las 12 viene el nombre de la marca exactos y el número de joyas con el que cuenta el mecanismo que son 15. Las agujas de tipo espada están rellenas, pudiera parecer que es pasta luminiscente pero no es un tipo de pintura que rellena las agujas completamente y el segundero como pueden ver no es un segundero central es un segundero ubicado a las 6, un segundero bastante bonito también con su numeración arábiga en color negro. Las divisiones de los minutos que rodean completamente la carátula, en este caso no es correcto decir dial al ser un reloj cuadrado, la carátula y pueden observar pues bueno que la verdad es que está en bastante bastante buen estado. Lo más, al menos para mí, lo más destacado, destacable de este reloj es el domo que lleva. Pueden ver que domo es súper abombado, tiene unas dimensiones super relativas y aparte pues tiene un efecto lupa sobre el reloj que hace que agrande un poco lo que es la numeración para poder verla ahora con más exactitud, porque ya les digo que es una carátula pequeñita y si no fuera por este detalle pues costaría bastante verla ahora. La corona que también está en mal estado como pueden observar, está oxidada, no viene firmada y la forma pues es una forma muy característica porque no tiene asas prácticamente. Aquí pega, aquí pega un corte, un corte con una forma muy curva, también muy típica de los relojes de aquella época. Y bueno, yo recuerdo por las fotos que mi abuelo lo llevaba con un con una correa extensible de color dorado también. Lo que pasa es que esa correa no ha llegado viva a esta época, no sé dónde está. Y bueno, yo lo que hice fue poner una correa de cuero color marrón, una correa normalita, con su hebilla también dorado, que bueno, creo que queda más o menos, más o menos bien. Por la parte trasera, pues dos inscripciones, nos indica que el fondo es de acero inoxidable y un número de serie o de fabricación, no viniendo ninguna información más sobre sobre la fecha de fabricación o sobre el movimiento. El reloj lo he abierto, luego lo veremos, veremos la maquinaria. He intentado por todos los medios sin sin desmontarlo, porque sinceramente no me no me atrevo a desmontarlo. He intentado con la lupa más potente que tengo, pues intentar intentar ver el movimiento. Y ha sido imposible. Esta esta marca montaba movimientos, no fabricaba sus propios movimientos, montaba de calibre de otras marcas, como ETA, UNITAS, ASIL, VALJUS o LANDERON, lo cual me imagino que será alguna de alguna de esas, pero no, desgraciadamente no tengo esa información. Henry Buleynier, relojero artesano de tradición familiar desde 1890, había fundado su propia empresa, H. Buleynier y compañía, en algún momento anterior a 1945. En 1945 se asoció con Helios Sociedad Anónima, para fundar la empresa Montres Exactus S.A. en la Chao Desfons el 18 de agosto de 1945. Posteriormente Helios y Exactus también se asociaron con otras empresas, como Perfecta S.A. y Precimax S.A. para producir juntos relojes de las diversas marcas que tenían registradas. Al menos durante los años 40, Exactus tuvo fábrica o taller en la Chao Desfons. Su forma de fabricación consistía en dividir el trabajo de fabricación y dárselo a pequeñas unidades especializadas e independientes, para luego ensamblar todas las piezas al final para la terminación del producto. Durante los años 50, la producción de Exactus es codirigida desde Precimax, para a partir de los años 60 ser totalmente realizada desde esta última empresa, de la que Exactus ya no era más que otra de sus marcas. Exactus utilizó calibres de calidad a los relojes que montaban, como ASIL, UNITAS, ETA, Landerón o Valjus, tanto en relojes de vestir como de buceo, incluso con cajas super compresor EPSA o Skuel, además de Cronorax. Aunque su fabricante Precimax siguió en activo al menos hasta 1977, parece bastante evidente que la crisis relojera de los años 70 les pasó factura y a lo largo de esa década se desorgencieron. La quiebra oficial de Montres Exactus S.A. aparece fechada en el año 1989. En cuanto a las medidas, pues bueno, vamos a comprobar un poquito por encima. El reloj tiene un ancho de caja, sin contar la corona, de aproximadamente 25 milímetros. Un reloj, como ya les he dicho antes, muy pequeño. Tiene una altura, una altura más o menos aproximada de 36 milímetros. El ancho, el ancho es un ancho grande debido, como les he comentado antes, al extraordinario domo que lleva. En concreto, pues tiene un ancho aproximado de 11 milímetros y la distancia entre asas o ancho de la correa, pues el de 16 milímetros. Voy a intentar abrir la maquinaria para poderla ver entre todos. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver. Es un reloj que tiene la peculiaridad de lo que sale entero. Entonces, pues, vamos a ir con cuidado para sacarlo de la caja. Y aquí está la maquinaria. Bueno, aquí arriba el logo del Sweet Mail. Tiene 15 joyas. Y bueno, la verdad es que no he encontrado tampoco información. Me imagino que la marca estará debajo del puente, pero no me atrevo a desmontarlo. Así que también, si alguien de los que vea este vídeo, pues sabe qué tipo de movimiento es, pues le agradecería bastante que me lo pudiera decir. Y ahora, pues, vamos a darle cuerda. Lo vamos a meter en la caja. Vamos a darle cuerda. El reloj normalmente está funcionando sin problemas. Y veis, en cuanto que se le ha dado otra vueltecita, pues empieza a funcionar. Aquí lo tenéis. No es, como digo, un movimiento del otro mundo, pero para tener los años que tiene, pues, pues funciona, funciona bastante bien. Bueno, y en cuanto a la luminosidad, les he comentado antes que lo que llevaba era como una pintura, pero he estado equivocado porque, bueno, he dicho voy a probar a ver si fuera lumen. La verdad es que no lo había probado nunca. Y llevo un ratito dándole con la linterna. Y como podrán observar ustedes ahora cuando la apague, tiene un lumen muy pobre. Es un reloj de más de 60 años y dura muy poco. Pero sí, las agujas están rellenas de pasta luminiscente, como pueden observar. Pero como les digo, como pueden observar ya el lumen, pues, se va agotando y no es funcional. Bueno, en cuanto a tamaño, ya les he comentado que es un raro minúsculo. Vamos a probárnoslo. Simplemente a modo de comparación con el de este KX, pues, pueden observar la diferencia entre uno y otro. Y, bueno, pues, vamos a probar a ver cómo queda. Y aquí, aquí lo tienen puesto sobre la muñeca, pues, un reloj minúsculo, como les he dicho antes, pero, bueno, la verdad es que queda bien. Era un reloj, en su época, por lo menos mi abuelo lo usaba para el día a día. No era como ahora, que tenían la posibilidad de tener tantos relojes. Y, bueno, los relojes que tenían, si tenían uno, pues, bueno, lo usaban para todo. Y este, pues, bueno, por el diseño que tiene, es un reloj formal. Que, bueno, en aquella época mi abuelo lo usaba tanto como para trabajar, como, pues, si tenía que ir a algún evento o alguna celebración. Queda muy pequeñito. No, yo no lo uso, la verdad. Aparte, es un reloj que no tiene ninguna resistencia al agua. Y, bueno, pues, es un reloj, ya es un abuelito, hay que tener cuidado con él. Y, bueno, usarlo en alguna circunstancia muy, muy, muy especial. Pero, bueno, como pueden observar, pues, para el tamaño que tiene, pues, pues, bueno, queda curioso en la muñeca. Bueno, amigos, y esta ha sido la pequeña revisión de este pequeño relojito. Espero que les haya gustado. Un reloj con al menos 70 años de vida. Que, bueno, como es claro ejemplo de cómo hacían antes las cosas, relojes hechos para durar y, bueno, que ha llegado hasta nuestros días. Si les gustó el vídeo y me quieren dar un like, pues, encantado. Cualquier pregunta que me quieran hacer sobre este reloj o sobre cualquier otra cuestión, pues, estaré, como siempre, encantado de contestarles. Y, nada más, con mis mejores deseos de salud y de que todo les vaya muy bien este verano, pues, me despido de ustedes con este relojito. Hasta la próxima ocasión. Un fuerte abrazo, amigos. Adiós. 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 Adiós.